Al cielo pido un favor Que tú me quieras a mí Deseo a morir Que algún día tú estés por siempre Conmigo tengo la fe Yo no sé por qué te niegas a creer Que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz Tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presiente mi corazón Y al escuchar mi canción Yo estoy muy segura Vendrás de aquí No temas, no te haré más Debes dejar de llevar Por un mar azul Mucho te puedo ofrecer No te vas a arrepentir No temas, no te haré más No temas, no te haré más Debes dejarte llevar Por un mar azul Y algún día tú y yo felices Seremos Tengo la fe Te amo Te amo Te amo